¿Qué pasa, gente? Hemos estado con este pedazo de vídeo en el cual jugué con mi novia en el mapa de Caldera. Nuestra primera victoria en este mapa. La verdad que fue bastante dura, pero pudimos lograrlo. Así que aquí tenéis el gameplay. Espero que os guste y vamos a tope con el gameplay. Voy lacaísimo, ¿eh? ¿Hay una aquí? Buenísima. Aquí veo un tío, un tío. Qué buena. Estás imparable, ¿eh? ¡Ah! ¡Atrás! Está por atrás, por aquí. Naranja. Es que no lo veo bien, no lo veo bien. Abajo, lo he visto, ahí marcado. Voy a pusear un poquito. Tengo que pusear un poquito más, porque es que no lo veo. Tiene una cabeza ahí. Thanos. Dice que era más dos, no sé. Dice, eran no sé qué, dos. ¿Te he tragado una bad? Una bad. Type 11. ¿Esto te ha ganado una bad? Sí. Vale, llevamos cuatro kills. Tenemos aquí un coche para rotar. Dinero. Vale, voy a pillar el coche. Vamos a pillar el coche. Compramos aquí. ¡Vámonos! Sí, me bajo. Lo veo. Me parto las piernas. Me he tirado. Me ha ido. Da un tiro. Han sigo corriendo, ¿eh? Sí, han sigo corriendo. Yo diré que. Yo creo que sí. Me está Sunday or December. Tienen mucha bala. ¿De las cuatro o esas? Sí, de fusil. Están aquí abajo. Están encaparos las perry, ¿eh? Nezeta, he pillado nezeta. Están aquí picándose duro, ¿eh? Tracker muerto. Hay más. Se ha liado bastante aquí, ¿no? La barba bastante bien, sí. La verdad que sí. Me han disparado. ¿Se dispara? Lo veo, lo veo. Es complicado de usar, ¿eh? Me ha dado. Me ha reventado uno de ellos. Voy a pusear un poquito. Sigue disparando para que se piense que está malicado. Dispara, dispara. Bueno. 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 Te he quitado la kill. Te he quitado la kill. Te acabo de robar la kill. It is what it is. Vaya robo de kill, ¿eh, chavales? Eh, hay gente aquí. Hay gente delante. Aquí delante. Está aquí delante, en el coche. ¿Qué hace? Está escondido ahí, ¿no? Ah, que está arriba. Tracker. Muerto. Me revienta la bar, esta hostia. Este es loco, chavales. Este es loco, es la bar. Este es loco. También te digo, creo que si le ponen una buena configuración es mejor incluso, ¿eh? De lo que... Sí. Te dejo mi NZ con mirilla y te lleva un subfusil y yo me llevo el bar y ese subfusil. Media-larga distancia, sí. Sobre todo media distancia. Incluso si acorta, mata también, ¿eh? A larga distancia ya empieza a resentirse bastante. Vale, te dejo la NZ. A ver, Diana. Ahí está. Aquí te he marcado. ¿Dónde ha disparado? Hay gente delante, con fantasma. Buena, buena, buena. Está noqueado. Voy a pulsar a la derecha. Grande, buen equipo. Lo veo. ¿Dónde está? Lo veo. Hay otro. Hay otro, hay otro. Viene uno por la derecha. Sí. Por aquí. Aquí está, en la roca. ¿Dónde está de la roca? Con la boina. Lleva el enemigo un personaje que tú. Se puede, está excavando, está excavando. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Aquí hay un tío aquí atrás, ¿eh? ¿Estás sola ahora mismo? No, que se se fue, se se fue. Está sola, aquí hay un tío atrás, donde yo estoy. Voy, 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 voy ya. Hay un tío aquí. ¿Dónde? Vente para aquí. No sé. Efectivamente. Down, 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 down. Hay otro, hay otro. Sí, 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 me estoy curando. Nada, lo tengo aquí. Nada extrae. ¿Cómo no han pillado justo llegando? O sea, me han pillado justo... El tema es que... O sea, ¿qué pasa? Que los sonidos de los aviones no me permiten escuchar. No se oye nada. Los pasos muy leves. No se escuchan nada porque se escuchan el fondo. O sea, se escuchan todos los sonidos de los bombardeos, de... O sea... Pero luego no se escuchan carajo las pasos. Pues ya no está. Los pasos son muy complicados. Pasa corto, pasa reira. Me he comprado aquí. Sí. Vente, toma. Proba, V. No veo a nadie. O sea, es que se escuchan todos los aviones, tío. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Vienen dos. Dos derechas. Arriba hay uno. No estoy viendo. Vaya pulgazo. Tras y abajo. Me salen ahora. ¿Están campeando? Oh, venga. Vaya campeada. Oh, venga. Oh, venga. Oh, venga. Mataste y cragué. Oh, dios, hombre. ¿Quién te ha matado? Con un rocket launch. Vale. ¿Cómo se sube ahí? Ay, yo no sé. Tiene algún rocket. Hombre. ¿Cómo se sube aquí, tío? Pero cómo se sube, tío. Wow. ¿Tú va a ir? Yo creo que sí. Llevan ahí desde el gula. Míralo. Tiene rocket, cuidado. Después, Revit. ¿Qué? 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 Yo no puedo subir ahí arriba, ¿eh? ¿Puedo cerrar aquí a esto de aquí, de la esquina? ¿Viene el camión? Se ha bajado la tienda, se ha bajado la tienda. ¿Son los camperos? No. Está la tienda el tío, ¿eh? No ha dado. Me están dando, me están dando. Los camperos te dan. Bueno. No, no me. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde ha comprado ese revive? O sea, ataque aéreo. Me he dejado un tiro, ¿eh? ¿Me han adelantado? Vale, tiro el aéreo. No, pero va a tirar el aéreo. Vale, dos down, dos down. ¿Vos ha dado la kill? No. Lo ha revivido, yo creo. Aquí lo ha revivido. ¿Sabes qué pasa? Que lo ha revivido justo. Entonces, en vez de noquear a uno y rematar al otro, se han noqueado los dos otra vez. Aquí a la derecha había gente, ¿eh? Ahora aquí a naranja. Yo no tengo fantasma, creo. O sea, en jalopoles. Están pegando. Yo he matado a dos. Hay otro. 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 Sí. Me ha gustado. Me voy a tener más buena, ¿eh? El fusil es NZ. Esta es buena. La de... La STG azul. Ay, la cogida que no era, entonces. Y seguirán ahí arriba los camperacos esas, ¿no? Tengo una sniper aquí, ¿eh? Creo que se va. Se va a... No, no. Incoming bomb. Ten cuidado con toda. ¿Están ahí arriba todavía? Yo no lo sé. O se han movido ya. Se pican a la derecha. Yo no tengo ghost, ¿verdad? Déjame cogerlo. Creo que no. No lo pegué. Están ahí, en naranja. Hay otro. ¿Dónde? En la zona. Bueno. Creo que hay otro arriba. Sí, sí. Creo que sí. ¿Tuneo? Sí. Hay más aquí, ¿eh? No. Vale. Nada. Aquí no hay máscara. Máscara? No veo ninguna. Voy a pillar la caja esta. ¿Cuántas kills llevas? Ocho kills. Ten cuidado con la casa esta grande. Se puede liar bastante. Se puede, se puede. 4 y 7. Yo estoy haunted y están rojos, ¿eh? Sí, están aquí dentro. Se lo escucho. Se pegan por acá al lado, ¿no? Se lo escucho aquí. Vamos a quedarnos por aquí dentro. Medio añito aquí, ¿qué tal te va, Caldera? Cara muy sonriente. No veo a nadie, pero creo que hay un equipo arriba. Es que se cruza así. ¡Vente al mundo, ve al mundo! ¿De dónde? Lo veo. No he muerto. Vente arriba. Espero que no nos bajen. Tienen que salir o muere, ¿eh? Muerto. Somos gente arriba, tienen que salir. Están arriba. Están arriba. Están arriba. No mueren. No me quedan dos. Aquí atrás, están dos. Da un tiro, uno. Voy. ¿Quién está? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda del edificio. Hay que dar la vuelta. De arriba. ¿Tienes algo? ¿Quién está? ¿Estamos ahí? Ahí va. ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos. No, no, porque me metí en una casa que no había puesto. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Lo es. ¿Qué es lo que crees? 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 La buena victoria Que no hemos llegado